¿Qué pasa? Paco, que t'he posat una frase teva, la he posat al blog, una frase que vas dir un dia que no fa passa, que va estar per aquí. Sí, 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 bueno, he posat entre comillas i he vist que és el teu nom, no aquí, ja. Quina eres, que no me'n recordo, me'n recordo perquè no sé exactament com va. Que totes les dones estan bé, el que passa és que unes te agraden més que altres. I tant, no? Paco desplanes, això ho vas dir-ho tu. No, però hi ha una altra milló que va a escribir, el que va a escribir. Y el único, tú dijiste, que hay que ser eterno, las colecciones hablábamos. Hablábamos de las colecciones, que había cosas que, con el tiempo que baterían, otras que no. El único eterno que hay es el amor, el único eterno que hay es el amor. Sí, señor. Este Paco, este Paco. Lo único eterno es el amor. No, digáullo, que ya te lo vas publicar. No, digáullo, digáullo.